Muy buenas, soy Goy Florenza, estás en mi canal de WordPress. Vamos a ver en este vídeo de una forma muy sencilla cómo puedes crear un sitemap XML en WordPress. Esto lo haremos a través de un plugin que pesa muy poquito y muy sencillito que nos permite generar un sitemap XML con la web que quieras de una forma sencilla. Para ello primero de todo vas a logarte al web admin o panel de administración del WordPress de la web en cuestión que quieras agregarle un sitemap y vas a ir a plugins y vas a ir a añadir nuevo. Vamos a introducir lo siguiente, Google Sitemap XML Generator. Introducimos lo siguiente y nos sale como primer plugin el que hemos introducido exactamente que es este mismo, Google XML Sitemap Generator. Vamos a instalarlo y luego lo vamos a activar. Perfecto, pues ya lo tenemos. Aquí me dice que introduzca un correo electrónico. Nos aparece dentro de ajustes la opción de configurar este plugin. Entonces una vez estés dentro, introducimos aquí el correo electrónico. Voy a introducir yo ahora uno que utilizo para los vídeos. Y luego pues bueno, aquí me dice un poco cuál sería la URL del sitemap y demás, si quiero dar más prioridad a una página u otra. Esto de normal se deja todo normal, ¿vale? Pero lo bueno de este plugin es que si controlas un poquito o con un poco de intuición puedes modificar, ¿vale? Como ves, aquí da máxima prioridad a la homepage que suele ser lo normal. Y luego tenemos pues por ejemplo las páginas y los posts que tienen prioridad secundaria, pero también son prioritarios. Y más atrás tenemos categorías, archivos, autores, ¿vale? Si por ejemplo archivos, autores y demás lo tienes desintexado, directamente lo puedes quitar, ¿vale? Y luego aquí tenemos el update frequency. Cada cuánto quieres que se actualice el sitemap. Si que actualizas mucho la web, puedes poner cada día, ¿vale? Y si no, pues puedes poner cada mes. O si las páginas no se le van a actualizar, pues las pones weekly y los posts, pues diarios, por ejemplo. Entonces pues aquí puedes jugar un poco con todas estas cositas que está interesante, ¿vale? Aquí también te dice si quieres incluir o no incluir ciertas partes. Por ejemplo, como dije antes, si tienes desindexado autores, archivos y demás, puedes directamente excluirlo del sitemap para que no aparezca. Yo de normal solo indexo páginas, post y home. Por lo tanto, el resto lo excluiría. Y aquí también lo excluiría. Y el resto, ¿ves? Aquí te pone incluso si quieres añadir imágenes al sitemap. Esto ya depende de la web. Normalmente yo no lo hago. Si quieres que envíe automáticamente el ping a Google y a Bing, el sitemap. Esto sí que es interesante. Añadir RSS. Añadir los links de tu sitemap automáticamente a tu archivo robots para indicárselo a Google. Muy interesante. Y, bueno, este tema yo lo suelo dejar, pero tampoco es muy relevante. Y el resto lo dejo tal como esta, ¿vale? Así que voy a darle a guardar cambios. Y listo. Ya podemos ahora acceder y ver qué tal queda el sitemap de esta web, que es una web de pruebas que no tiene casi nada. Así que será un poco chustero, pero nos sirve ya para ver el ejemplo. ¿Cuál será la URL del sitemap? Pues como ves, la URL del sitemap normal será esta. Por lo tanto, sería la website, slash, y esta del sitemap, ¿vale? Luego la URL de RSS sería esta. Y también tendrías la opción de ver el sitemap en HTML, que sería esta opción. Por lo tanto, bueno, voy a mirar el sitemap en XLM, por ejemplo. Aquí es exactamente lo que nos ha puesto, ¿no? El dominio más esta extensión, xml-sitemap.xml. Lo introduzco y directamente nos lleva al sitemap que acaba de crear. Tenemos aquí el sitemap de páginas y luego también el sitemap de post, ¿vale? Tenemos ambos sitemaps que son los que hemos decidido indexar con la prioridad, con cada cuánto se actualiza, etc. Es muy interesante porque al final, normalmente los plugins tipo Yoaseo y demás no te dan tantas opciones de configuración. En cambio, ese plugin específico de sitemap sí te da varias opciones de configuración. También podrías acceder poniendo esto como extensión o esto como extensión a la RSS o al sitemap modo HTML, por si te interesa. Así que, bueno, este ha sido un poco ese vídeo de cómo instalar y configurar el Google XML Sitemap Generator, que es un plugin muy sencillo que te permite crear un sitemap personalizado y sin complicación. Si te ha gustado, deja tu like. Tienes hosting recomendado y otras cosas en la descripción. Puedes pasarte por el canal y nos vemos en el próximo vídeo.